Les habla Juan Fernando Pelaez y a nombre de todo nuestro equipo de investigaciones es un gusto tenerlos nuevamente en un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 29 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Cementos Argos Ordinaria. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y para esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que habría abandonado su estructura bajista en este marco de tiempo diario. Su primera zona de soporte estaría ubicada en niveles de $7,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los $8,400 pesos. En este periodo diario establece un movimiento alcista. Por su parte, el índice MSCI Colcap, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene la resistencia en $1,370 puntos y un soporte cercano a los $1,300 puntos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $38,000 pesos y un soporte demarcado en los $35,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa su movimiento alcista. La acción de BHI, que configura un soporte técnico diario ubicado en los $300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y se mantiene como resistencia técnica a niveles de $315 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene su soporte ubicado en niveles de $26,000 pesos y una resistencia técnica cercana a los $29,000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de Celsia, que aún permanece en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días, su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $3,700 pesos y una resistencia técnica cercana a los $4,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, que conserva su resistencia ubicada a los $11,200 pesos, y como la acción cierra nuevamente ajustada a mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte en este marco de tiempo. En su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que establece un soporte en este periodo de tiempo ubicado en los $14,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia los $15,000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, que conserva como zona de soporte los $1,700 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los $1,840 pesos. Ya muy cerca su forma de 40 días. Para este marco de tiempo diario su tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia ubicada en los $2,600 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los $2,450 pesos. Este nivel ya estaría ajustado también a su promedio móvil de 200 días. En este periodo diario continúa su movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe con la acción del Grupo Bolívar, que mantiene su resistencia ubicada en los $66,000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los $60,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la oferta permanece en control, y su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los $20,000 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo diario, permanece en los $18,200 pesos. En este periodo de tiempo continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Subordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $35,700 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte que se establece en los $32,500 pesos, nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, que aún conserva como resistencia niveles de $2,500 pesos, y un soporte técnico ubicado en los $2,300 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de ISA, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los $18,500 pesos, este nivel que presenta una correlación positiva con su periodo semanal, y un soporte técnico cercano a niveles de $17,000 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. Seguimos avanzando con nuestro informe diario con la acción de Nutresa, que establece una zona de soporte cercana a los $73,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 días, y una resistencia que permanece en los $82,500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de PEI, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y mantiene su resistencia cercana a niveles de $70,000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene ubicado en los $67,000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, sin muchos cambios en el panorama técnico, su soporte permanece en los $420,000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de $450,000 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, en este marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alban Colombia, que continúa marcando como resistencia a niveles de $36,100 pesos, y un soporte técnico cercano a los $33,500 pesos, este nivel que se configura en las últimas jornadas. En este periodo diario continúa su movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una zona de soporte ubicada en los $6,800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a niveles de $8,000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que sigue conservando como soporte en este periodo niveles de $18,000 pesos, y una resistencia ubicada en los $20,000 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene un movimiento lateral. Continuamos con la acción de Preferencia Alba Argos, que mantiene su soporte ubicado en los $11,800 pesos, y una resistencia cercana a los $13,000 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Azura, que establece un soporte para este marco de tiempo diario ubicado en los $21,900 pesos, y una resistencia demarcada en niveles de $23,000 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario que se conserva en los $7,200 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los $8,000 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que aún conserva como resistencia a niveles de $10,500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los $10,000 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co